Mi hijo era un hijo tranquilo, no le ha hecho daño a nadie, yo solo pido justicia también, así le pido a la discoteca donde fue mi hijo esa noche, ¿quién para? Entonces eso, claro que nos está apoyando, pero yo quisiera que nos apoye al 100%. Con los ojos cansados e irritados de tanto llorar, esperando encontrar a su hijo, la madre de John Sánchez Núñez perdió la esperanza al conocer del hallazgo del cadáver en Agua de las Vírgenes en el distrito del Tambo. La familia del estudiante de Ingeniería Civil pide justicia y sobre todo se accede a los videos del local donde lo vieron por última vez. A ese amigo le ocurrió llamarle y salió y ya no aparece más, señorita. No es que como él es, como dice, pandillero o borracho, a ellos todavía no les sucede nada, pero a un chico a veces tranquilo que es acto de venganza o de qué, que le hayan hecho, señorita, prácticamente. Como dice, ya desde el día, desde el sábado en la madrugada, imagínate el cuerpo ya se hubiera hecho, como te dices, ya maloliente, estaría ya en un descompuesto, todo ya, señorita. Y recién ayer, imagínate, está saliendo sangre aún todavía de la cabeza. Se ha truncado sus planes y su vida. Los familiares exigen investigar el caso que señalan como un asesinato, en tanto, él habría sido pepeado. Lo extraño para ellos es que el joven salió a cortarse el cabello, pero ya no volvió más a casa, según explica la madre. Pido justicia para mi hijo, pido Dios no, que caiga todo, peso de la ley, de esa persona que lo mataron a mi hijo. Solo eso quiero, por favor. ¿Y él solo salió a divertirse? No ha salido a divertirse, no ha ido a cortar cabello y no volvió mi hijo. No, ni siquiera, o sea, fue para cortarse el cabello. Sí, no volvió. Otro de los familiares que radican en otras ciudades, enterados del hecho, llegaron a Huancayo. Los mismos que exigen se cierre la discoteca, que extrañamente John habría ido con unos amigos y desapareció.